bienvenidos al canal chicos hoy les traigo algo diferente aunque ya hice un tutorial antes si les interesa y todavía no lo vieron se lo dejo acá arriba dicho esto en el día de hoy vamos a ver cómo hacer una granja de pesca en la última versión de minecraft que es la 1.16.4 si están viendo esto y no es la versión que acabo de nombrar no importa que seguro funcionará si no es una mierda ahora si comencemos con el vídeo bueno antes de comenzar lo que lo primero que deben hacer es tener en su inventario todos los materiales necesarios para construir la granja que son dejando los chistes de lado acá estarán viendo cuáles son los materiales que necesitan ahora si empecemos con la construcción no bueno chicos básicamente decidí hacer este vídeo porque la granja de pesca te da muchas ventajas como peces es decir comida infinita libros encantados te puede dar también monturas entre otras cosas así que nada sin nada más que agregar me despido espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olviden dejar su like y suscribirse para más nos vemos en la próxima chau chau